Tu química con mi piel hace encarga positiva Tu química con mi piel hace encarga positiva Y cuando me acerco a ti, soy una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti, soy una bomba explosiva Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar Y mi corazón está, busca que te busca Y mi corazón está, busca que te busca Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Pensaré, si que de alguna manera Pensaré, si que de alguna manera Pa' que te fijas en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijas en mí Y entonces me quieras Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder el mango bien madurito Si a ti te gusta morder el mango bien madurito Ven mírame a mí, tengo colorcito Ven mírame a mí, tengo colorcito Si en la vida hay que escoger Por muchos caminos Si en la vida hay que escoger Por muchos caminos Escógeme a mí Eso yo te pido Escógeme a mí Eso yo te pido Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Si entonces me quieras Pensaré, si que de alguna manera Pensaré, si que de alguna manera Pa' que te fijas en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijas en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Pensaré, si que de alguna manera Pensaré, si que de alguna manera Pa' que te fijas en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijas en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Yo sigo aquí, esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Y que tu dulce boca ruede por mi piel Gracias por ver el video